¿Qué es mi mundo sin ti? Sé tu forma de hacer todo al revés ¿Qué es mi mundo sin ti? Ahora que sin dudar te dije adiós ¿Qué es mi mundo sin ti? Alejar este abismo entre los dos Márchate y llora por mí Que has perdido tu oportunidad Me engañaste y ahora tendrás que sufrir Porque ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte más Por mí te puedes ir al cuerno Hasta allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Confínate en tu propio infierno sin mi amor Hasta llorarle a ella y cálmate en tu dolor ¿Qué es mi mundo sin ti? El opuesto al desierto de tu amor ¿Qué es mi mundo sin ti? El lugar donde fuiste el perdedor ¿Qué es mi mundo sin ti? Un jardín donde puedo respirar Y es mi mundo sin ti Un jardín donde haya quien amara De verdad Tuyo fue en mi corazón Ya no vengas a pedir perdón Tus mentiras ahora tendrás que pagar Porque ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte más Por mí te puedes ir al cuerno Hasta allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Confínate en tu propio infierno sin mi amor Anda llorarle a ella y cálmate tu dolor Por mí te puedes ir al cuerno Hoy me marcho de tu vida Para no volver nunca más Y si te encuentro ni me acuerdo que te vi Porque no cambio por nada Ahora mi mundo sin ti ¿Qué es mi mundo sin ti? ¿Qué es mi mundo sin ti? ¿Cómo se hace mi mundo sin ti? Por mí te puedes ir al cuerno Hasta allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Confínate en tu propio infierno sin mi amor Anda llorarle a ella y cálmate tu dolor Por mí te puedes ir al cuerno Hoy me marcho de tu vida Para no volver nunca más Y si te encuentro ni me acuerdo que te vi Porque no cambio por nada Porque no cambio por nada Ahora mi mundo sin ti Por mí te puedes ir al cuerno Hasta allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Confínate en tu propio infierno sin mi amor Hasta allá de tus mentiras Hasta allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Por mí te puedes ir al cuerno Hoy me marcho de tu vida Para no volver nunca más Y si te encuentro ni me acuerdo que te vi Porque no cambio por nada Ahora mi mundo sin ti Por mí te puedes ir al cuerno Y si te encuentro ni me acuerdo que te voy al cuerno Y si te encuentro ni me acuerdo que te voy al cuerno